Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a jugar un poco con la rueda de color de adobe. Para eso vamos a entrar a la página coloradobe.com, que es la página que nos ofrece este servicio donde podemos crear una paleta de colores. Esa paleta de colores, como vamos a ver ahora, se puede llevar a PowerPoint y en PowerPoint hacer uso de esta paleta y no de las paletas que ya trae prefabricadas. Por ejemplo, aquí estamos viendo colores análogos. Estos colores son, por ejemplo, un poco del tipo de los naranjas, ¿no? Si movemos, vean este círculo que tiene como una flechita. Si movemos este círculo, nos va dando colores análogos de diferentes tonalidades. Entonces, tenemos ahí diferentes colores análogos. El que nos guste, podemos utilizar. Si queremos colores monocromáticos, seleccionamos la segunda opción y tenemos nuevamente un círculo con una flechita que podemos mover y vamos viendo que la combinación de colores es siempre del mismo tipo. Son colores, por ejemplo, hay tonos de café, acá tengo tonos de rojo, tonos de fuchsia, etcétera. Tengo una tríada que son estos colores que tienen, pues, una forma de triángulo. Si yo muevo este color, voy encontrando diferentes tonalidades que pueden ser mi paleta de colores. Complementarios son los opuestos. Entonces, nuevamente puedo mover, pero siempre vamos a tener los colores opuestos. Y eso es bonito porque hace buen contraste. Podemos tener separación complementaria. Tenemos este y estos dos. Igual podemos moverlo y se van creando paletas de colores interesantes, ¿no? De las cuales alguna puede ser de nuestro gusto. Doble separación complementaria. Tenemos ahora cinco círculos y podemos moverlos para tener una combinación de colores atractiva. El cuadrado nos permite hacer combinaciones muy variadas. Compuestos, pues, tiene la posibilidad de que nosotros vayamos variando muchos, muchas tonalidades. Por ejemplo, esa combinación está interesante, ¿no? Tonos, aquí son solo tonos de un mismo color. Véanlo. Son solo tonos del mismo color, más oscuro, más claro. Y finalmente, personalizados me permite que yo utilice las pelotitas como yo quiera. Y entonces puedo hacer mi paleta completamente libre. ¿Cómo nos llevamos la paleta? Vamos a suponer que selecciono estos análogos y quiero llevarme esta paleta a PowerPoint. Copiamos el color, copiamos el hexadecimal, que es este que está aquí. Le ponemos copiar. Vamos a PowerPoint, damos clic en diseño. Luego aquí en esta flechita que dice más, colores, y nos vamos a personalizar colores. Y entonces, por ejemplo, le decimos que el primer color, más colores, personalizado, va a ser este que me traigo de aquí. Entonces, se trajo este azul. Después, quiero este otro azul, lo copio, regreso a PowerPoint, en más colores, personalizado, y copio el color. Ya tengo el otro tono de azul. Aquí, más colores, y me traigo este de acá. Ahí viene. Ahí va quedando nuestra paleta. Después traigo otro color. Tengo cinco colores. Entonces, regreso a PowerPoint y nuevamente le pongo más colores. Copiamos el color. Y lo que va a ser muy interesante es que esta es la paleta que yo voy a tener disponible, pues para todo lo que quiera hacer en este PowerPoint. Si me gustó esta combinación de colores, no tengo por qué resignarme a la combinación de colores que trae PowerPoint. Yo puedo hacer mi propia paleta. Y le puedo llamar, por ejemplo, Mari Carmen. Si quisiera, puedo cambiar los otros, ¿no? Énfasis, hipervínculo, etcétera. Cuando nosotros usamos esta paleta, pues nos da por default, si yo inserto un objeto, nos da los colores de la paleta. Y aquí los tenemos los colores, que fueron los colores que nosotros seleccionamos. Eso sería todo. Gracias.